Héroe de un día, Barack Obama asiste a una mujer embarazada a punto de desmayarse. Esto ocurrió durante un extenso discurso del presidente de los Estados Unidos en torno al Seguro Médico Universal. Las malas lenguas dicen que se trató de una situación tramada para favorecer la imagen del presidente. Elecciones parlamentares en Argentina. Este domingo se renueva parcialmente al legislativo argentino. Será una prueba de fuego para Cristina Fernández de Kirchner, aún convalesciente de una delicada operación. De perder el control del Congreso, Fernández de Kirchner podría haberse obligado a recurrir a gobernar por decreto, algo que vendría a polarizar aún más a la sociedad argentina. Espionando a los amigos. Según un informe del diario británico The Guardian, la Agencia Nacional de Seguridad grababa las llamadas telefónicas de al menos 35 mandatarios aliados a los Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel condenó la noticia de que su teléfono habría sido pinchado por los servicios de espionaje estadounidense. A los amigos no se les espía, afirmó. El zoológico de los narcos pasa a manos del gobierno. Honduras confiscó el más grande y lujoso zoológico de toda Centroamérica hasta hace poco en manos de los narcos. Lo curioso del caso es que el estado ha pedido a los antiguos administradores del lugar de seguir ocupándose del negocio. Prueba de que el estado hondureño no tiene los recursos económicos ni humanos para hacerse cargo del parque.